Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos al principio de este espacio y falleció José Sulaimán, sin duda un personaje que marcó la vida del boxeo a nivel mundial. Pero ¿quién fue José Sulaimán? Se lo vamos a contar. Muy orgulloso, inmensamente feliz. Yo soy un hijo de un libanés y una madre de Siria que nació en Ciudad Victoria y que por destino llegó a México. Nunca soñé primero que estaría en el boxeo y muchísimo menos que yo fuera a ser presidente del Consejo Mundial. José Sulaimán Chagnón nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, un 30 de mayo de 1931. Presidente del Consejo Mundial de Boxeo por más de tres décadas. Fue en 1968 cuando se unió al Consejo Mundial de Boxeo y el 5 de diciembre de 1975 fue elegido mandamás del boxeo mundial. Controvertido y todo un ícono del boxeo, Sulaimán propuso reducir el número de asaltos de 15 a 12 en las peleas de campeonato, el peso oficial 24 horas antes del combate, la creación de divisiones intermedias, creación del Congreso Médico Mundial y la introducción de los guantes y la creación de los programas de investigación de la UCLA para lesiones cerebrales. Ingresó en el Salón Internacional de la Fama de Canastota el 10 de junio de 2006. ¡Descanse en paz! Don José Sulaimán Chagnón Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.